Estamos conformes con esto, porque casi nunca nos han apoyado hasta ahora. Y me da gusto que apoyen a mi gente, a la señora general. Esta cocina ecológica, pues, está bien para nuestra gente, nuestra señora aquí, a Lomas de Guamuchis. Sí, pues, estamos contentos, ¿no?, por este apoyo, que ahora, pues, para adelante, pues, no van a necesitar tanta leña, pues, como antes. Y así es un ahorro, pues, para nuestra gente. Ahora que no hay nada de leña, nada. Está acabando. Está acabando. Pues, este señor ya nos ha apoyado también en vivienda y todo. Ahora, pues, ya cayó en nuestro pueblo otra vez este apoyo, este proyecto. Y nos da gusto, como gobernador, pues, que salga algo del municipio, de federal o de estatal. Y ahora le damos las gracias por haber venido y entregar este proyecto a nuestra gente.